Con su permiso, diputada presidenta. Según datos oficiales, se tienen registrados en lo que va de 2018, al de alrededor de 500 asesinatos de mujeres como víctimas del feminicidio. Según datos de algunas organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2017, 8.904 mujeres han sido asesinadas en México. Sin embargo, solo un 30% de los casos fue investigado bajo los protocolos del feminicidio. Las investigaciones carecen de diligencias básicas que permiten identificar a los agresores. Situación que lleva a que los casos queden en impunidad. Hace casi 10 años que las diputadas que integraron la sexagésima legislatura lograron la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto federal 2008 y lo que ahora se conoce como anexo 13. Estas mismas diputadas lograron transformar dos leyes fundamentales. La ley para la igualdad para mujeres y hombres y la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo cual se debió haber traducido en acciones concretas para reducir la brecha de género, promover, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y fortalecer la perspectiva de género. El presupuesto de egresos de la Federación del 2018 no pareció tomar en cuenta la situación de alertas de violencia de género extendidas en 90 municipios de 12 entidades federativas hace un año. El presupuesto destinado a acciones de coadyuvancia para las alertas de género debería responder a la realidad que vivimos las mujeres ya que para este tema se otorgaron 27 millones en 2017 para atender la compleja situación que vive en los estados y en los municipios. El grupo parlamentario del PRD votaremos a favor de este punto de acuerdo que solicita a nuestras autoridades competentes conocer y resolver esta problemática de las 32 entidades federativas y se ha reconocido como prioridad la imperante necesidad de ejercer el presupuesto con perspectiva de género. Por último, mi grupo parlamentario con el compromiso que le ha caracterizado en cuestiones de igualdad de género, estaremos también defendiendo la existencia y permanencia de las unidades de género que se pretenden desaparecer y que se garantice en presupuestos de egresos de 2019 los recursos suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Ese será también una responsabilidad de la Comisión de Igualdad en esta 64ta Legislatura. Es cuanto, Presidenta.